La Catedral de Notre Dame en París vivirá a partir de este lunes la última fase de la delicada operación destinada a desmontar el andamiaje instalado para restaurar la aguja cuando se produjo el incendio el 15 de abril de 2019, que provocó su hundimiento y de una parte importante del techo. El organismo público encargado de la reconstrucción de Notre Dame anunció el pasado domingo el comienzo de esta operación en un comunicado en el que recordó que ese armazón resistió al hundimiento de la aguja pero quedó deformado por el calor del incendio. El andamiaje que pesa 200 toneladas está compuesto de 40.000 piezas, la mitad de las cuales se encuentran a más de 40 metros de altura. En los últimos meses se tuvo que consolidar con unas vigas metálicas en tres niveles para estabilizarlo y evitar el riesgo de que se viniera abajo. Para eso se instaló un segundo andamiaje que permitirá llevar a cabo la operación. La crisis del coronavirus obligó a suspender las obras que se han renovado desde finales de abril. Eso y algunos retrasos que ya se habían acumulado antes hacen más difícil cumplir el objetivo que se marcó el presidente francés Emmanuel Macron para que Notre Dame sea reconstruida en cinco años. Gracias.